Señores, en el video de hoy he retado a la Nini. Ella va a hacer todo, todo lo que yo haga en la huira. Vamos a ver si es fácil toca huira, vamos a ver. Ya ustedes saben, señores. Señores, yo no sé toca huira, yo no soy huirera, pero vamos a intentarlo, vamos a ver. Iniciamos. 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 Unos minutos más tarde Bien, y hasta aquí ha sido el video del día de hoy Si desean una segunda parte, déjenla en los comentarios